Dios les bendiga hermanos, qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes un miércoles más, un miércoles en el que nos podemos encontrar en este su programa Proclamando Libertad. Recordarles que este programa es un programa donde escudriñamos la palabra de Dios, donde pues hay predicación y por supuesto que el objetivo es que al conocer la palabra de Dios, pues podamos profundizar en ella y tener un encuentro con Jesús, que él mismo es la palabra. Y teniendo este encuentro, mis hermanos y mis hermanas, pues podemos mejorar nuestra visión, pero no estoy hablando de una visión física, estoy hablando de nuestra visión de la vida, de nuestra visión espiritual. Hay una cita bíblica que dice arranca las estacas, levanta las estacas de tu tienda, verdad, en el Antiguo Testamento y extiende, extiende esa tienda, extiende el territorio. Eso significa obtener visión, ir más allá. Yo estoy seguro que usted que está viendo este programa, que está escuchando este programa, usted es una persona que quiere ser mejor cada día, que quiere evolucionar. A ver, yo creo que todos queremos ser bendecidos, no, queremos estar mejor, queremos estar mejor en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en el estudio, a nivel familiar, a nivel matrimonial, no sé, en absolutamente todo. Si yo le pregunto a usted, usted quiere estar bien, usted quiere que le vaya bien en la vida, yo me imagino que usted va a decir que sí. A ver, yo todavía no he conocido a alguien que me diga, no, yo quiero que me vaya mal en la vida, voy a ir a buscar trabajo y quiero que nadie me abra la puerta, voy a tener una familia y quiero que esta familia sea la peor. Yo creo que no vamos buscando pues que nos suceda lo malo, no, no vamos pensando en la vida que quiero que mi vida sea la peor de todas, no, todo lo contrario. Queremos que en la vida nos vaya bien. Pues bueno, cuando conocemos la palabra de Dios, porque a veces tenemos la visión, mis hermanos y mis hermanas, de que conocer la palabra de Dios es como, bueno, aprenderme la Biblia. Ahí toda de memoria, ¿verdad? Entonces voy recitando capítulos y versículos, citas bíblicas y que eso es. Algunas personas piensan que es como conocer como cuentos, ¿verdad? Entonces, si yo le digo a usted, bueno, ¿qué cuentos conoce? Entonces usted me va a decir, bueno, yo conozco el cuento de Caperucita Roja, Blancanieves, Pulgarcito, no sé. Y ahí uno conoce la historia y más o menos, ¿verdad? El cuento. Y a veces podríamos pensar que conocer la palabra de Dios es como eso. Ay, sí, mira, yo conozco la cita de Bartimeo. Mira, yo conozco la historia de Moisés, más que es famosísima y películas se le han hecho y todo. Ah, sí, claro, yo conozco tal historia. Pero resulta, mis hermanos y mis hermanas, que conocer la palabra de Dios va más allá de conocer lo que pasó. Si no es de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Conocer a Jesús, el que si le abro la puerta de mi corazón va a ingresar y va a cambiarlo y va a transformarlo absolutamente todo. Yo creo que parte de lo que no nos hace bien, verdad, es parte de lo que pienso, es de verdad que muchas veces decimos conocer a Jesús, pero nada más le conocemos en la letra. Sí, conocemos las citas bíblicas, lamentable muchas veces nada más, lamentablemente muchas veces le conocemos nada más de de oídas. Hasta podríamos hablar de él, mis hermanos y mis hermanas, y no conocerle. Cuando hablamos de conocer a Jesús, hablamos de tener un encuentro con él. Y terminamos de conocer a Jesús, ¿no? No le terminamos de conocer, imagínese. Eso es como diría San Juan Bosco en su momento, que se encontró un niño que hizo con su dedo un hueco en el mar, ahí en la arena. Es un tema, mi hermano, mi hermana, que nos puede ayudar a darnos cuenta por qué estamos aquí en la tierra y desde ya este tema, porque voy a dividirlo en dos, tanto hoy como el próximo miércoles. Este tema nos puede ayudar a buscar y a encontrar camino para ser felices, porque esto es una tarea de absolutamente todos los días. Repito, de absolutamente todos, todos los días. Pero antes de ya dar inicio a este tema, nada más quiero invitarles para que ingresen al Facebook de Radio Fides en este momento, y por favor, le den compartir. A ver, cuando nosotros le damos compartir, que no es nada, nada difícil, usted nada más ingresa ahí, repito, al Facebook de Radio Fides, Usted ingresa en este momento y le da me gusta y le da también compartir, de modo que muchas personas puedan ver este programa y por supuesto que este tema esperamos en Dios que les pueda ayudar. Un saludo muy especial a todas las personas que ya están conectándose. Muchísimas gracias a Cindy, a Dunia, a Lorena, deme para ver, que ya aquí se me perdió, a Cristian y Gaby, a Dama Pereira, a Yamilet, a Toti Soto. Que Dios me les bendiga, de verdad, de todo corazón. Nada más dije algunos nombres, pero hay muchísimas personas que están ahí totalmente conectadas y que sé que en los próximos minutos se van a conectar más amigos suyos, porque en el momento que usted lo comparte a través de Facebook, a través de WhatsApp, también muchas personas pues ahí ingresan y es una gran bendición. El miércoles pasado precisamente me escribió una persona, una hermana, no voy a decir su nombre, pero me escribió una hermana diciéndome que nunca había oído el programa. De hecho, no escuchaba Radio Fidesz y me contó su testimonio, me escribió a través de Messenger y de verdad que estuve compartiendo ahí. Me alegró muchísimo, de verdad, lo que me contó y sé que hoy también esta persona está ahí viendo el programa. Así que qué bendición, de verdad. Y esto fue a través de una persona que lo compartió a través de Facebook. Y mucha atención, porque voy a hacer un regalito el día de hoy también. Bien, siempre cuando puedo, cuando tengo la posibilidad, me gusta muchísimo poder compartir algo con cada uno de ustedes. Así que hoy voy a regalar un rosario. Es un rosario muy bonito, no lo tengo aquí a mano, pero es un rosario muy bonito, traído de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Está bendecido. Entonces, es un rosario hecho de rosas, de pétalos de rosa. Y entre todas las personas que ingresen en este momento al Facebook de Radio Fidesz, le den me gusta y le den compartir. Ahí donde usted le dice, bueno, donde dice compartir, usted le da clic, lo comparte en sus redes sociales. Entre todas las personas que hagan eso, voy a estar regalando este rosario de la Virgen de Guadalupe. Así que ya sabe, facilísimo, de verdad, participar. Nada más, por favor, ingrese, le da me gusta, le da compartir. Y ahora al final del programa, yo voy a estar dando el nombre de la persona ganadora. Y que este programa, mi hermano, mi hermana, sea de verdad de mucha bendición para su vida. Que no sea nada más una predicación más, un tema más, sino todo lo contrario. Que sea un tiempo donde usted y yo podamos crecer. Muchas veces cuando decimos que queremos crecer en Dios, ¿verdad? Pensamos como que, bueno, es crecer rezando. Es crecer nada más en la palabra de Dios. Es crecer, no sé, como en las cosas religiosas, en las cosas espirituales, digámoslo así. Sí, pero es un error muy grande pensar que crecer en Dios o pensar que crecer en la palabra de Dios es como nada más es lo religioso. No, es que me hace crecer en la vida. Es que me hace superarme en todas las áreas de mi vida. Cuando yo crezco en Dios, aprendo a ser mejor persona. Cuando yo crezco en Dios, y lo voy a decir de este modo. Hoy en día, podemos ser muy malos cristianos si aprendemos a rezar, si nos aprendemos un montón de citas bíblicas. Pero no crecemos integralmente como personas. La misma palabra de Dios nos aclara esto y nos confirma esto que estoy diciendo. Decir que amamos a Dios, por ejemplo, pero odiamos al hermano que, a ver, a Dios no le vemos, pero al hermano que vemos le odiamos. Dice la misma palabra de Dios, que seríamos mentirosos. Estar en Cristo, pero no crecer como personas. A ver, sería incoherente. Estar en Dios, pero no hacer nada de mi vida, sería incoherente. Estar en Dios, pero todo mundo me conoce como el chismoso, como la chismosa, como el envidioso, como el que anda hablando mal de todo mundo. A ver, es incoherente. Estaría diciendo que amo a Dios y que le conozco, pero sería mentira. Por eso tenemos que salir de verdad de la idea de que cuando yo conozco a Dios, ah, bueno, soy una persona de iglesia. Pero a ver, cuando yo digo que soy una persona de iglesia es porque soy una persona que tiene encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios genera que tengo un cambio radical en mi vida. El encuentro con Dios genera, a ver, que yo me vuelvo un excelente trabajador. Que yo me vuelvo una persona amable. Porque tener un encuentro con Dios significa, a ver, ser cristiano significa dar los pasos detrás de Cristo. Soy un seguidor. Entonces empiezo a comportarme como Cristo mismo. Empiezo a imitarle. A ver, esto que yo estoy diciendo no es fácil. Pero cuando entendemos esto, entenderíamos también que hay muchas razones. Por las que no somos felices y es por nosotros mismos. Cuando ni nosotros mismos entendemos para qué hemos sido creados. Cuando nosotros mismos, mis hermanos y mis hermanas, no entendemos que es verdaderamente la felicidad. Entonces no la vamos a encontrar. Tenemos un mundo muy confuso. Un mundo que nos dice, a ver, pareciera que hoy el mundo está como muy, muy necio, ¿verdad? Digámoslo así, en llamar las cosas no por su nombre, sino como hay libremente. Lo que usted piense que es, eso es. A tal punto. Y lo que voy a decir es respetando a la persona y respetando el derecho de lo que cada uno piense o opine. Repito, lo que voy a decir es respetando ese derecho. Pero el hecho de que yo lance una opinión o diga algo no significa que sea la verdad. Y por eso también quisiera, bajo lo que voy a decir, que podamos ver la verdad. Recuerde que el tema de hoy es creados para ser felices. Y todo eso que estoy diciendo es prácticamente una introducción que nos va a dar claves para poder entender que hemos sido creados verdaderamente para ser felices. Y le decía que hoy en día, lamentablemente, si yo pregunto qué felicidad, vamos a tener muchas opiniones. Pero que no todas las opiniones significan que sean verdad. Porque una persona, y lo que dije que le iba a decir con mucho respeto, una persona podría decir hoy, bueno, yo no soy persona, no soy ser humano. Hoy miércoles quiero ser jirafa. Y soy jirafa y punto. Yo me imagino que ustedes ya han visto noticias, han leído, han escuchado, de personas que dicen, bueno, yo no soy un ser humano, como todos, soy un gato y se empieza a comportar como un gato. Personas que hasta se hacen operaciones. ¿Por qué? Porque soy un gato y listo. Una persona de 40, 50 años que un pronto otro dice, no, perdón, yo podré tener en mi cuerpo 40, 50 años de existir, pero me siento como un bebé de 7 meses y soy un bebé de 7 meses. Y repito, respeto lo que cada persona piensa y opina, pero tenemos que estar muy claro en algo todos, todos. No precisamente lo que yo opine y piense es la verdad. Y muchísimas veces hoy en día nos estamos volviendo personas muy ilusas que estamos perdiendo la noción del por qué fuimos creídos, creados, del por qué estamos acá en la tierra. Es como que yo diga, quiero agarrar una licuadora, a ver, de estas superpotentes que han salido hoy en día, y yo diga, ¿sabe qué? Esta licuadora, no, no, esta licuadora no es solo para hacer batidos, para picar hielo, no, 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 no. Esta licuadora también sirve para hacer polvo los clavos de acero. Y resulta que a mí se me mete eso. La licuadora está hecha para hacer polvo los clavos de acero. Sí, los convierte, convierte los clavos de acero en polvo. Usted nada más echa los clavos de acero en la licuadora, le enciende el botoncito y prepárese para tener polvo de clavos de acero. Usted puede echar los clavos de acero, usted puede decir eso. Pero, mis hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué va a suceder? Aunque usted en su mente vaya convencido. En el momento que usted enciende aquella licuadora, yo no sé si le va a explotar la licuadora, no sé qué va a suceder, pero eso, a ver, no va a terminar bien. No sé si ya me doy a entender. El hecho de que yo diga que algo es para algo, que no lo es, no significa que vaya a servir. Y cuando yo vengo en mi vida y yo digo, no, un momento, es que yo nací para, y empiezo a tirar opiniones, y empiezo a decir para lo que soy, que no soy, no fui creado para eso, entonces la historia no va a terminar bien. Nos va a explotar la vida. Se nos va a amargar la vida. El resultado de muchas cosas, mis hermanos y mis hermanas, que estamos teniendo hoy en día en nuestra vida, es el resultado de lo que vamos pensando. Y si yo le pregunto a usted, ¿de verdad usted está consciente que fue creado, que fue creada para ser feliz? ¿De verdad entendemos eso? Algunos no lo entendemos, porque algunos ya le compramos la historia al mundo de que no se puede ser feliz. Algunos ya le compramos la historia al mundo de que felicidad es tener y no ser. Algunos ya le compraron la historia al reino de tinieblas, lamentablemente, de que sos tan malo, de que sos tan pecador, que no hay forma de volver a Jesús y que por lo tanto nunca vas a ser feliz. Y hace un montón de mentiras que están lejos de lo que realmente Dios pensó en el momento de crearnos. Nada más, aquí cabe otra pregunta. ¿Entendemos verdaderamente nosotros qué es ser felices? ¿Se puede ser feliz en medio de una pandemia? ¿Se puede ser feliz cuando ha muerto un ser querido? ¿Se puede ser feliz cuando no tengo dinero? Bueno, es que pensamos muchas veces que la felicidad es como lo que tenemos acá, ¿no? Y lo que el mundo va dictando. Ah, es que soy feliz porque tengo tal marca, porque me logré vestir de este modo, porque me logré comprar la suéter que todo mundo quería. La felicidad no la puede ir dictando nadie. Porque la felicidad, mi hermano, mi hermana, es estar pleno, es tener plenitud. Y le voy a poner un ejemplo. Hay personas que pueden tener un manjar en su casa. Hay personas, no sé, que pueden tener las mejores carnes, no sé, las mejores frutas, todo. Imagínense un manjar y no son felices. Y hay personas que con arroz, frijoles y un huevo frito viven la vida de lo más feliz. Porque no es lo que se tiene. Es como se vive con lo que la vida nos va dando y con lo que Dios va permitiendo que tengamos. el problema es que estamos tan vacíos porque no sabemos para qué hemos sido creados que empezamos en una búsqueda, perdónenme, pero tonta. En una búsqueda de querer tener, claro, al no lograr ser, empezamos a valernos del carro que tengo, del dinero, de la ropa, de la posición. La felicidad es algo que se lleva por dentro porque fuimos creados para ser felices. y vamos a irnos a Génesis capítulo uno versículo veintiocho repito, Génesis capítulo uno versículo veintiocho hablando de creación. Dios los bendijo diciéndoles sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios dijo, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra les doy pasto verde para que coman y así fue. Palabra de Dios te alabamos Señor. esta cita bíblica nos dice que Dios nos entregó la tierra. Sometanla dice la palabra de Dios. Dominen. Estas palabras a veces nos gustan demasiado. Además, a veces las las ponemos ahí de compañeras de la palabra felicidad, ¿verdad? de tener poder y decimos claro, wow, tener poder significa ser feliz, tener control significa ser feliz, no precisamente, no precisamente mis hermanos. Yo quisiera que más bien veamos esta cita bíblica donde dice a ver, sometan la tierra, pero quisiera ir más allá, no solamente en pensar en someter lo externo, sino una gran pregunta, somos capaces de someternos a nosotros mismos, somos capaces de dominarnos a nosotros mismos para poder ser felices. esto que yo estoy diciendo mis hermanos y mis hermanas es, a ver, es muy personal, si yo algo le tengo que agradecer a Dios y que se lo agradezco también a la iglesia, es que en medio de lo necio y lo terco que yo soy, Dios ha utilizado la iglesia a sacerdotes, a personas dentro de la iglesia para ayudarme a crecer como persona, para ayudarme a entender y entenderme y lo único que sé es que me falta un montón, pero agradezco a Dios hasta el día de hoy lo que he logrado aprender, he tenido que suavizarme he tenido que ceder he tenido que rendirme mis hermanos y mis hermanas para tratar de ser feliz o más bien para ir en ese camino de felicidad y si usted me pregunta pero soy feliz claro siempre es una búsqueda pero si le puedo decir algo soy más feliz que hace unos años atrás soy más pleno que hace unos años atrás y eso se lo agradezco a Dios y repito Dios ha utilizado a la iglesia para ayudarme a entender pero el gran problema está en que muchas veces nosotros mis hermanos y mis hermanas no nos abrimos no le permitimos a Dios actuar ahí vivimos cerrados sigo insistiendo verdad en el ejemplo y digo no la licuadora sirve para hacer polvo los clavos de acero y punto y nadie me puede decir lo contrario y por eso se me destruye la licuadora una vez y la mando arreglar y se me destruye otra vez y ahí va y pasen la vida en una pura destrucción ojalá fuera que destruimos licuadoras pero sabe que hacemos con nuestra propia vida muchísimas veces irnos destruyendo por qué porque no entendemos para qué fuimos creados no entendemos que Dios no es que está en una nube a ver dictando reglas sabe como visualizamos a Dios muchas veces no hablando en contra jamás de 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 las leyes ni las restricciones ni en fin ahí el tiempo nos irá indicando qué fue bueno y qué fue malo pero a veces sentimos a Dios como el que va poniendo restricciones ¿verdad? bueno a partir de este mes de tal hora a tal hora los fines de semana a tal otra y uy qué cólera y ahí nos vamos enojando vamos encontrando muchísimas veces hasta sin sentido restricciones vamos encontrando sin sentido muchas cosas mis hermanos a veces somos muy cabezones ay no es que Dios se equivoca no no es que eso no sirve así oiga y nos ponemos le armamos como una rebelión a Dios eso es muy tonto pero si le armamos una rebelión a Dios y decimos no no lo voy a hacer así lo voy a hacer a mi modo y le echo clavos a la licuadora no es que yo voy a ir por acá no entendemos mis hermanos y mis hermanas que las leyes al fin y al cabo son son una muestra de amor son guía pero a veces pensamos que fuimos creados para ser rebeldes y punto y al mundo les sirve y al diablo les sirve que nos cerremos sí 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 que nos cerremos y que no queramos entender las leyes de Dios y que no queramos entender el por qué Dios nos va diciendo por acá visualicemos también no sé acá en el puro centro de San José visualice su ciudad donde esté va a hablar de acá de la capital y que usted diga sabe que yo soy libre y a mí nadie me va a venir a decir dónde yo cuando voy manejando mi carro mi carro mi vida es mi carro es mi vida no le voy a permitir a nadie que me diga dónde yo paro o no paro dónde hago un alto no no le voy a permitir al semáforo que me diga dónde me tengo que detener y todavía nos vamos más profundo a mí porque a quién se le ocurrió que por poner rojo yo tenía que parar y en verde sigo no es más yo quiero avanzar en rojo y parar en verde porque a mí nadie me manda porque porque esta es mi vida porque este es mi cuerpo a ver es lo que está pasando hoy en día imagínese que dijéramos eso y que usted diga sabe que ahí donde hay un alto no lo hago usted no solamente corre el riesgo de matarse usted sino de matar a otros de acabar con su vida y yo sé que en medio de lo que estamos viviendo hoy en día alguien puede decir bueno pero es que en mi vida si yo quiero me mato y si quiero no a ver lo que pasa es que no fuiste creado para eso o sea la destrucción autodestrucción no es parte de nosotros y que de fondo le puedo asegurar algo ninguna persona quiere autodestruirse cuando ya pensamos en una autodestrucción es porque nos hemos alejado demasiado de lo que verdaderamente somos lamentablemente y no es un asunto de juzgar es un asunto lamentable cuando una persona piensa que no puede salir adelante es lamentable cuando una persona está con depresión y dice sabe que ya no quiero vivir no es un asunto de juzgarle es un asunto lamentable es un asunto doloroso porque una persona que fue creada para ser feliz una persona que fue creada para lugares altos una persona que fue creada para ver para ser feliz no solamente ella sino a otros es lamentable que piense así pero piensa así porque se ha alejado del objetivo de Dios a la hora de crearnos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios le voy a hacer una pregunta todavía para aquellos que piensan y con esta pregunta termino que piensan que no se puede ser feliz Jesús estuvo aproximadamente 33 años acá en la tierra aproximadamente 33 años usted visualiza a Jesús feliz en esta tierra o infeliz verdad que visualizamos a Jesús feliz si, si, si visualizamos a Jesús feliz ah, pero es que era Dios mis hermanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios eso significa mucho y sabe que hacía a Jesús feliz hacer las cosas que tenía que hacer entender entender que no podía meter clavos en una licuadora es que si nosotros seguimos insistiendo en ser lo que no somos vamos a ser infelices y que hermoso de verdad tener un encuentro con Dios y que nuestra vida sea transformada que nuestra vida sea renovada cambiada totalmente que hermoso de verdad conocer a Jesús no, no no solamente porque los signos externos y ando una cruz y ando un rosario a ver esos signos externos siempre lo he dicho son importantes pero los misterios de Cristo van aquí en el corazón pero la cruz de San Benito y la medalla de San Benito que dice retrocede Satanás va en mi corazón con mi testimonio y repito no no estoy en contra de los signos para que no se me malinterprete pero va más allá de los signos de verdad va más allá de los signos recuerde que el próximo miércoles voy a compartir luchando por ser felices el día de hoy creados para ser felices nada más rápidamente ya voy a dar el nombre de la persona ganadora de este rosario que voy a regalar hoy nada más si quieren pueden ingresar al Facebook de Radio Fides le dan me gusta le dan compartir y va a quedar participando nada más lo siguiente le quiero hacer una invitación vieras que estoy levantando un proyecto que es una formación y oración para un grupo de personas que quieran formarse y también tener una experiencia de oración en el área de liberación espiritual yo sé que este es un tema que muchas personas buscan en lo personal he tenido la oportunidad de formarme en los congresos de oración de liberación exorcistas en Roma otras formaciones y quiero compartir durante ocho sesiones van a ser dos meses ocho sesiones una semanal quiero compartir con ustedes repito una formación y tiempo de oración en el área de liberación pero lo quiero hacer a través de audio no de video entonces van a ser un audio semanal de treinta minutos es un audio de formación un audio también de oración entonces esto va a ser enviado por whatsapp ahí les vamos a explicar el sistema hoy todavía tengo una reunión para ver de qué forma lo vamos a hacer que sea más efectivo para todos pero si usted quiere recibir esta formación va a haber una cuota de participación esto ayuda a sostener la plataforma si lo ve nos ayuda y de paso por supuesto que cumplimos el objetivo de la evangelización si usted quiere información nos puede enviar un mensaje al 8813 0404 8813 0404 eso sí un whatsapp para nosotros responder y nos dan un chancecito nada más porque estoy terminando de ver unos detallitos pero yo sé que esta formación y oración en el área de liberación va a ser de verdad muy muy de beneficio para todos ya saben 8813 0404 mucha mucha atención mucha atención Flor Fernández Garita Flor Fernández Garita usted es la ganadora de este rosario yo le voy a escribir Flor Fernández Garita para ponernos de acuerdo de verdad muchísimas gracias y poderle entregar el rosario muchísimas gracias a todos los que han participado también a Billy que ha estado en los controles a cada uno de ustedes mis hermanos ya saben el número 8813 0404 y recuerden como siempre ser y vivir como iglesia esto fue proclamando libertad con Marlon Alvarado